Si pudiera ser tu cama, o la funda de tu almohada, ser el agua que te moja, o la toalla que te abrace, y secar tu piel mojada. Si pudiera ser la sombra, y seguirte a donde vayas, ser el aire que respiras, el espejo a donde a diario te maquillas. Pero solo soy un simple terrenal, que vive alucinando. Eso de llamarte por la noche, y colgar, se me sigue dando. No, pero solo soy un simple terrenal, que sueña con tenerte. Mientras viva, lloro, quito el dedo del reloj, para tu buena suerte. Si pudiera ser la ropa, que te viste y que te tocará. Seré el cauce de tu río, el sueño más erótico, y fluido. Pero solo soy un simple terrenal, que vive alucinando. Eso de llamarte por la noche, eso de llamarte por la noche, y colgar, se me sigue dando. Pero solo soy un simple terrenal, que sueña con tenerte. Mientras viva, lloro, quito el dedo del reloj, para tu buena suerte. ¡Gracias!